Sí, hoy visitando el CIL, bueno, era algo que teníamos programado para hoy junto con la gente de Alapa, que te habrá comentado recién Manu, que nos hizo una sesión para, en realidad, resumiendo, para que trabaja con personas con enfermedades poco frecuentes, y bueno, que vienen a hacer una charla a San Justo, y que bueno, la organizamos desde el Consejo, junto con Manu, junto con todo el grupo de trabajo, para hacer visibles estas entidades que trabajan, estas agrupaciones que trabajan por una mejor calidad de vida para hasta personas que sufren una enfermedad, como decía la palabra, poco frecuente, que se dan cada 10.000, cada 20.000, cada 500.000 habitantes uno, y bueno, que sufren por ahí la parte más discriminativa de la parte social, que cuando decimos social, la parte de atención médica, esto que no encuentran por ahí en quien tienen que el Estado en brindarle las herramientas para una curación rápida, no la encuentran.